A estar unidos, gobierno y sociedad para lograr la abolición de la esclavitud generada por la ignorancia, la inequidad y falta de respeto, llamó el gobernador Salvador Jara Guerrero a la población michoacana al fungir como orador en el 204 aniversario de la independencia. El procurador de justicia del estado, José Martín Godoy Castro, recalcó que se ha logrado erradicar un 98% la presencia del crimen organizado en Michoacán y negó que se tengan indicios de un resurgimiento del cártel de los Caballeros Templarios en la entidad. Miles de morelianos y visitantes abarrotaron la avenida Madero para disfrutar el colorido desfile cívico-militar que, con motivo del 204 aniversario de la independencia de México, reportó sin incidentes y se replicó en casi todos los municipios de Michoacán. El cuerpo sin vida de Isaac Solorzano Treviño, de 22 años de edad, fue localizado en el interior de la cajuela de un vehículo deportivo que fue incendiado por sujetos desconocidos en la privada de Lima, esquina con avenida Juan Pablo II, en el fraccionamiento Villas del Paraíso, cerca de Altozano. Con la finalidad de coadyuvar a la economía familiar, el ayuntamiento de Morelia brindó la oportunidad a 1.400 comerciantes de instalarse en el centro histórico durante el 15 y 16 de septiembre para ofertar una diversidad de productos que fueron desde platillos típicos hasta ropa y juguetes. Luego de que su cuerpo no reaccionara favorablemente al tratamiento que fue sometida para tratar las heridas que sufrió durante el atentado del 15 de septiembre de 2008, a María de Jesús Vázquez Silva le fue amputada su extremidad inferior izquierda el pasado mes de abril, por lo que solicita al gobierno del estado le amplíe la pensión vitalicia de 1.700 pesos quincenales que actualmente recibe, ya que esta cantidad apenas le permite sobrevivir ante el impedimento de regresar a su trabajo como enfermera.